¡Suscríbete! 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 Yo creo que si ponemos este tono ahí, la verdad es que puede... ...algue mucho. Esto siempre es una pieza de plástico y estos tres veos me tallo. ¡Suscríbete! Claro, es que me encanta que estén en el tono... ...y estoy aquí, ¿verdad? Es que al final es una equicelis, ¿no? Una de las cosas que más me preocupaban es que la lectura siempre quedará siempre inabsorbida. Está muy emocionada. Realmente queda perfectamente. Y lo que me gusta es que se ve en el tanto, que es un poco la intención que tenéis.